Música Familiares, amigos y cronistas deportivos rindieron homenaje póstumo a la ex futbolista y cronista deportiva nicaragüense Virginia de los Ángeles Lobo Sánchez, quien pasó a otro plano de vida dejando un gran legado para las nuevas generaciones Profundamente conmovido por supuesto por el fallecimiento de Virginia Lobo Muchacha que se venía abriendo campo exitosamente en la crónica deportiva desde hace algunos años Muchacha que destacó también como jugadora de fútbol, tenía un estilo muy bueno A mí en lo particular me gustaba mucho su trabajo, su desempeño Seguí mucho su programa mientras ella estuvo en el Canal 6 Y sí, estaba siendo un ejemplo muy bueno para la crónica deportiva Y principalmente para las muchachas que han ejercido el periodismo deportivo en nuestros medios No han sido muchas compañeras las que se han aventurado a trabajar en la crónica deportiva Trabajar en los medios, en deporte, implica mucha actividad los fines de semana La sala de prensa del Estadio Nacional de Fútbol fue pequeña para la cantidad de compañeros y compañeras Quienes llegaron a rendir honores a Virginia, quien se ganó el respeto de la crónica deportiva Era una mujer que estaba siempre con un comentario acertado, con un análisis perfecto Del deporte nicaragüense como era el fútbol, ya sea femenino o masculino Virginia deja ese gran legado para las mujeres que quieren incursionar en la crónica deportiva Que deben de ser esforzadas, que deben de ser conocedoras Y que deben de trabajar diario por mantener esa información hacia el pueblo Como lo hacía ella Hoy toda Nicaragua reconoce en Virginia a una persona que conocía demasiado del fútbol nacional Y es por eso que se le va a extrañar tanto Pero su legado va a seguir vigente en todos los crónicos deportivos Y por supuesto en los amantes del fútbol nacional Compartimos selecciones sub-20, selección mayor, selección olímpica Compartimos equipo en la UNAM Managua con Virginia Lobo Compartimos muchísimas experiencias, muchísimas emociones Fue más que una compañera de equipo, fue más que una compañera de selección Pudimos incluso andar juntas en la ruta después de los entrenamientos Compartimos, compartir un desayuno, compartir metas incluso Ella como profesional trató de alcanzarlo todo Era muy apasionada en el deporte, en lo que hacía Mi papá fallece en el 2011, meses después fallece el papá de Virginia Lobo Y cuando yo me acerco a darle el pésame de su papá Ella entre medio de lágrimas y sonrisas Ella me dice, gracias Lore Me dice, tu papá y mi papá ya juegan fútbol en el cielo Y ahora ella se une a jugar fútbol en el cielo con ellos Cuidado que le pega muy bien Se prepara Virginia Aquí se viene el cobro La pelota se va cerrando ¡Se va a cerrar! ¡Gol! La compañera Virginia Lobo hizo historia en esta tierra Su pasión por el deporte la vinculó con su profesión Y se convirtió en una de las pocas y extraordinarias mujeres Comentaristas en la historia de transmisiones Futbolísticas de la televisión abierta en Nicaragua La familia de Multinoticias Canal 4 Lamenta profundamente el fallecimiento de esta destacada mujer Periodista y cronista Que dio lo mejor de sí en el mundo deportivo Con imágenes de Fernando Selva Nésima Rodríguez en Multinoticias Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos Para que se puedan informar con nosotros ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!